Para todos los médicos y enfermeros del mundo, esta canción que escribí para poder decir un bellísimo poema de mi querida amiga América del Pío, extraordinaria poetisa que revela. ¿Cómo pagar tanto esfuerzo? ¿Cómo pagar tanto amor? ¿Cómo agradecerle a todos la lucha contra el dolor? Dejan su casa y familia para luchar con valor en el frente de batalla, sin bandera y sin color. Médicos y enfermeras unidos contra el dolor, ofrendando hasta la vida por darnos la sanación. Ilumina la llama de esperanza y aminora el gran peso de la cruz. Con un niño ropaje te has vestido y has bajado la tierra a dar consuelo. Por tu excesa labor muy merecido, y eres ganado para siempre y siempre. Ángel blanco de alas desplegadas, cuya virtud está reconocida. Descendiste de hermosas alboradas con tus mágicas manos encendidas. A todos los que cayeron en esta guerra de horror, brindemosles un aplauso y también una oración. Descendiste de hermosas alboradas con tus mágicas manos encendidas. Que Dios los tenga en el cielo, por su grandiosa labor, que gocen la paz eterna a la diestra del Señor. Médicos y enfermeras unidos contra el dolor, ofrendando hasta la vida por darnos la sanación. Héroes sin capa ni espada, callados en su labor, sólo con un gran escudo que se llama corazón. Corazón, sólo con un gran escudo que se llama corazón.